¿Qué pasa, Ñaí? ¿Tú sabes qué es? Eso yo lo sé hacer, pero... Que salta bajito y da un golpe Y bajas rápido Eso es lo que yo estaba practicando ahorita Sí, eso me estaba... cuando Mauricio me estaba haciendo... Pero, ¿se está laggeando? ¿Quién va a estar jugando? Ah, muchas preguntas Es el lío de los mapas chiquitos, yo tampoco, loco ¡Yo estoy quedando! Ah, pero tú si te he contratado, fue Vale, vale, vale ¿Y por qué yo te he tirado? No content ¡Aguanta! Ah, eh Ahora sí, ahora sí ¡Aguanta! ¡Aguanta! A ver de qué color soy yo, mira ¿Qué es el juego? ¿Cuál es el juego? El mismo de siempre Vamos a jugar con Kata ¡ prova de pedazos! Ej, que el control es mío no tan... Diga, era tan annoying bro ¡No se trabaja en el sheeto, Ok conferences! No, me ca- Los controles no están puestos, loco Mis malditos controles, bro Maldita vaina, loco Mandé uno pa' fuera Muerto ese, mire no murió Kevin, muerto Tú eres Sony, loco Ya le estoy frío, loco Porque uno deja de jugar este juego como que al principio está frío uno Mierda Uh, lo saqué, o lo saqué de tú Uy, yo le di a la vaina aquí Hay delay, hay delay ¿Y cómo me dio si yo estaba en la animación? No me, me canceló la vaina El lo saqué a ese Luego está OP el, este, esto, para sacar a la gente Esto Mierda Mierda, pero esto parece al novio Oh, hey, yeah, I can't see you. El se lagueo. Wow. Pero por qué hace eso? El no está cogiendo mi input, bro. Está cargando algún tipo ahí. El gordito tiene más porcentaje, loco. Vamos a sacar el gordito. Me sacó el a mí. Me vas a buscar aquí estos manes. El super. ¿Qué? ¿Qué es eso? Nada, que tu barrita carga hasta cierto nivel y tú puedes un mapa. Ah, no, a mí no me gusta eso. Claro. Es divertido que tú estés ganando y te hagan... ¿Qué no? Claro que sí. Por ejemplo el de Mario. Al menos que tú estés allí en el aire lejos, te da obligado. Porque son como tres vainas de foco así. Se murió Francis. Tum. Ay, se salvó el loco. Loco, pero esto me tienen... What? OP, loco. Es que me ha caído veces ahí, loco. El no tenía los controles que yo se pro uso. No. No. OP, Kevin, loco. Que el Paco no se corría nada, loco. No. El lío de este personaje que tiene... O sea, tú puedes hacerlo en vainas así, sencillo. Así. Pero si tú crees que haga más daño, tú lo haces. Como si fuera de 3-fighter. Me di al uno, me di. Hasta hace otro sonido cuando tú haces. Tú lo puedes hacer normal así. Pero no quita tanto. Pero ese personaje no está en 3-fighter. No sé. Yo sé que Ken y Ryu, sí. ¿Kazuya que se llama el otro? Yo creo que él es de Tekken. ¿De Tekken, verdad? El otro es de Tekken, ajá, ajá. Better Night, loco. Better Night está a up y Kevin, mierda. Yo le jugué ahorita a él. Me sacó la chucha. Sí. Él estaba a up y Meli, ¿tú sabías? No. No veo. No veo tan... Toma. Lo que yo no sé ni idea, estoy. No, es que la cámara de este juego es malísima, loco. ¿Eh? ¿No se ataque? Claro, loco. Yo soy una para. Mira, Meli, hay cosas mierda. Loco, ¿de qué juego es...? Oh, shit, lo mataste. Que de qué juego es Meli no? No. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Te saca... Oh, jam. Me salto, me salto. Me salto, me salto. No? Saqué uno, saqué uno. Saqué otro. Oh, no. Mierda. Yo sacaste uno, loco. Pasué un poco porqué. ¿Lo salvaron? No. Quedas uno. Loco, tú estás... Tú estás bien con te early, ¿oite? Leo, yo no cojono. Queda uno. Ya, no da eso ni lo que es No, wtf bro, no se ve nada me saco me saco Kevin que no me saque a mi que tengo los poderes toma saque a ese no muere Kevin no te preocupes yo me la llevo ahora que no la agarre me mato me salve me perdi donde yo estoy ya creo que esa cámara deberíamos ver en torno a mi en torno a todo el mundazo lo saque, lo saque si loco tu te pierdes con ganamos una tú viste como estamos mejorando porque estamos ganando antes no ganábamos una oh pita esto el único movimiento que me falta es saber hacer es que tengo prender en los mapas que se cae no tanto eso que este muy chiquito Francis pero ayúdame me están dando una salsa ahí 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 está ahí ahí no me confundí porque había otro ahhh mierda ahí está Lucario el amigo tuyo Kevin ese tipo de la cuerda me saco me saco me saco a Lucario está con pie Lucario ¿qué vas a hacer Francis? te vas a caer nooo está está cagando algo Lucario, cuida con Lucario no, está con pie está combinación no, sí que le está con pie saque a uno mira no muere me caí loco me perdí me salvo ese casi me caigo me caí loco es que yo me pierdo yo no puedo jugar esta vaina yo me morí básicamente solo la otra vez en las cámaras o la? demasiadas vainas demasiado poder demasiada gente tengo hambre lo que tú termina eso está todo lo que tengo lo que tengo no, lo voy a poder con estos tigres tan oppi mira No, yo lo quería... Yo lo quise agarrar No Lo que es que es un punchín más grande Aunque se caiga, pero que sea un poco más grande Por 4 contra 4 Porque yo no veo nada Yo no sé cuáles son los más bajos Yo creo que es el de Bayonetta Este, quiero probar este Es Battlefields o más grande, yo creo Aprobe este Aprobe este Ya me iba acá Mira que está ahí En la par, en la parita Loco, Bounce está upy también, da durísimo No se ve nada No se ve nada Loco, Bounce me dice una vaina durísima Mira, hasta hace un bunny hop Lo manes Tú estás viendo a Bounce Lo que estoy frísimo No me acuerdo de nada Yo practico No, no Buena Kevin Me hicieron un perro Loco Yo creo que fui Tú le hiciste Bueno Sobrevivió el loco ¿Qué yo hice? Apunte mal No No Me fui para el otro lado Saqué a uno Se fue ese No Sobrevivió Es un perro Es un perro Me sacó, loco Se va a usar tan frío Loco Eso es un perro Me hizo otro perro Mierda Pero mira Mira este mouse Fox Taupi, loco Ese era Fox ¿Qué mouse que se llama ese? Ese Fox Y ese Falcon ¿Me salió? Ah, sí, verdad Que se parecen Sí Son de la misma juego No muere, loco Este maricón Este browser No muere Lo saqué Ay, no No muere Me caí Yo mismo Final Mierda Me va a hacer bukake Esto Yo tengo que usar Falcon, loco Porque es que Terry En varias que se caen Yo no se usa mucho Oh, sí Mierda L No No No, tú me estamos Jodiendo Oh Bro bro a una pared si tiene el temen cogeo no lo es que el para mío porque no lo puedo ganar tan frecuente que él sabe cómo saca el bien bien lo saca cuando están abajo sin saber cómo matarlo ahora estoy calentando tú ahora o coge steve es el tipo de auto pay pero hay que saber jugar porque él tiene que estar de que es mining si hay que saber jugarlo pero taupe en high level está demasiado porque nosotros sabemos jugar pero la mano de alguien que sepa jugar a lo que está o pí exacto a mí que te iba a coger steve y quiero que usted pero yo yo estaba metiendo la vaina como si era te es relóg Mewtwo también está... yo lo he visto en high level Mewtwo Loco Mir... Tú sabes que yo... Hay algunos días que Mir... Reaction time está malo, loco Como que no sé Saqué uno Loco Eso es lo que no es Sonic O sea, tú sabes Sonic bien Tú tienes que saber como Edge Ward, loco Porque es que no saca gente tanto Loco, está un pin Mewtwo Saqué el perro, saqué el perro Bueno, bueno Me salvaste ahí Buena Saqué el perro ese Me sacó Oh... No... 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 Uh, saqué uno Ah, no Oh, lo sacaste Loco, este es Mewtwo Saqué, uh, lo saqué Lo sacaste Ah, te sacó No veo nada Y habla ese perro, loco, Taupi Me sacó Mewtwo Yo no sabía que iba a ser eso, loco Hay que sacar a Mewtwo ya, loco Ta jodiendo pila Yo paré con una perla No me dejan No me dejan gastanear, loco Loco, ¿y qué es lo que? Con ese maldito perro de la mierda Con cuidado, que viene una bomba El de Mewtwo Ay, mi madre ¿Qué hace? Me dio, me dio Yo no veo nada Ya me de granada, Camilo Oh, sí Mira Mira, yo me agano y yo no lo puedo agarrar No, yo soy automático Porque siempre me lo equivo Me lo equivo Taupi Mewtwo Prueba Mewtwo, Kevin Porque Taupi es el Tigre Maigota, en verdad Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Loco, GamerWatch te freeza, loco. Estaba teniendo una casi ahora y se me hagan un par de las cosas. Estaba teniendo un par de las cosas. Estaba teniendo un par de las cosas. Yo no sé, cuando el GamerWatch se me está dando porque ese tipo tiene unos movimientos raros, loco. Si, por eso te lo cogen. Mira. No mueren, no mueren, no mueren, no mueren estos tigres. ¿Qué? ¿Eso fue GamerWatch que lo hizo eso? GamerWatch. Me sacó, loco GamerWatch. Murió, murió, murió en el guacho No sé Se está afuera Está adentro, el vendedor Kilby No mueres, tú Yo creo que lo viste tú Yo por eso me reí Mira, te has kilpitado Me agarró de abajo Loco, me tiene una Matando una salsa Kilby No sale Kilby, no sale Loco, Kilby está un fin, loco No sale, loco Por fin, ya Pero si duró demasiado Cuidado Ayúdame Ahí, ahí Y ahí Me sacó Ah, no Kilby está contra mí Lo saqué Lo saqué, saqué a uno ¿Qué? Qué mentira, loco Lo saqué, lo saqué Yo le di primero No muere Kilby, te lo juro No muere, loco Ayúdame No muere, no muere No muere, no muere Pero yo le estoy Le estoy haciendo el super Loco, que olvidado fui para sacarlo Toma los dos Buena Kevin, podemos ganar Que no me saque Se fue Kirby No, le di donde no es, le di al botón que no es Kirby, tu crees que yo gane Claro You got this Dale ruedese palomo Diablo pi loco Tú tienes que saltear Agarrarlo en el aire, que cuando ellos están en el aire Es que ellos son más vulnerables, tú sabes En este juego, tú quieres tener el suelo Tu ves, ahí él tiene que bajar Ahí tú lo agarras con una bolita Buena jugada Esa recuperación tuvo buenísimo Yo estoy tratando de la recuperación La recuperación Tengo que aprenderla En la recuperación O sea, que no me... Es que yo me hago nervioso Kill me topi, loco diablo Aquí tú vas a correr Arme, mata, que encuentres los personajes que me gusten Y no son tan difícil ¿No te gustan los personajes de espada? Too easy, bro Too easy La gente juega a Claw en este juego también Llegó el amigo del que... Oh, se laggeó ¿Quién es el amigo mío? Eh, Luigi ¿Se laggeó esto, loco? Llegadísimo Cuando la gente usa internet en mi casa ¿Se le puede laggear más? No sé, loco Porque es que tu internet es bueno No debería de laggearse, en verdad Loco, me están haciendo un copo Bayoneta está un pico en este juego también Me están haciendo buscar No, me caí Mierda, ¿lo viste eso? Sí Te hicieron un combo estos maricones Dale, hay de dorísimas Me puso lento Es el poder de ella, poner lento a la gente Esto fue una vaina que ella hizo, no sé Ella me puso lento ¿Cómo tú haces? Para no que haya cortado a veces Eh, el control de GameCube te lo facilita Se fue esa ¡No se fue! Salió, salió La saqué Yo les he jugado con la computadora a nivel 9 Bueno Todo esto es tan rápido, bro No ¡No! ¡No me agarré! ¿Por qué no me agarré, loco? Loco A veces Mierda Mierda ¿Y qué es lo que? Espera Taupita Computadora Me está diciendo un combo Me está El diablo Bro, I don't know what to do Estoy tratando de no es para mí a tanto B ¡Oh, no! ¡Digi! Estoy tratando de Esa vaina Es un Hay que saber master, loco Para que no te saquen ¿Sabes que no me agarré, loco? ¿Sabes que no me sale, loco? La pata para arriba ¿Cuál es la diferencia de Falco y Foss? Porque yo tengo que hacer lo mismo Uno es más rápido que otro Uno hace más daño, un poquito El más lento, seguro Mira, esto no me sale a veces Ahora sí Ahora sí me sale Mira, esto casi no me sale Pero es que lo que es con Sony Sony, trate quieto Que estoy practicando contigo Yo estoy de ahí Mira, esto casi no me sale Ah, yo no estoy haciendo streaming No, 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 no Déjame probé esta tigra Los personajes rápidos Aunque no sacan mucho Eh, son annoying, todas pueden ser piles cómodos Miren que está ahí Opie Opie, mi main, chancéame Loco, ese monito es piles de annoying, ¿no? Si, tú lo viste en los torneos, loco Te tiró una banana, loco Pa' que tú te rivales, tú lo viste Bonito Kike Me rivales Si, tú estás viendo Pero le ganaron a Sonix con ese monito, ¿tú sabías? ¿Tú viste ese video? Si, el tipo que juega el monito es duro Me caí con la banana, loco Ah, pero yo tengo bala también Este de, este de, mierda ¿A quién fue que sacó? Este del mismo archetype que Fox ¿Tú sacaste? ¿Quién fue? Ah, sacamos al monito Al mono Fui tú tú con la sacaste Loco, este maldito mono Saca el mono Mierda, este mono de la mierda, loco El mono va contra mí, loco Me hizo perfecto Me sacó Mierda, me tiene una, una, una capa Loco, esa banana Ah, que la banana Sonix se rebala con la banana Cuando hace la bolita Eso es el contra de Sonix ahí, ¿tá? Mira, me rebalé de nuevo Me sacan a mi puerta Siendo el idiota Loco, este monito está un nome, bro Tengo la banana, Francis No se le, no le pegué la banana Pero vale Pero entonces, el monito está mejor que Donkey Kong Loco, me estoy cayendo cada rato Ese monito de mierda Loco, el monito es la banana Me caí con la banana No se le, no le pegué la banana No se le pegué la banana Y quiere colgar la banana Y quiere colgar la banana Ya, 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 perdimos Este monito tiene que estar un pie, loco Mira, ese es el coso de Sonix, la banana ¿Tú viste como yo me rebalo? Aunque tú vayas con la bola Sí No tanto, te rebalo Sí Oh, fila Me rebalo Es el contra de Sonix, loco Mierda, y quiero Y me está tirando una vaina Mierda, loco Oh, fila, loco Ya tú sabes que es Si tú quieres irte contra Sony Usa el monito Vamos para más grande Ah, esta es más grande Se llama Mario Bros Mierda, mira quien está ahí Mierda, Yocchi Yocchi es una nueva character Bro Oh, shit Ok Tú sabes que yo tengo que practicar Trata de Cuando yo me acerco Como sabe el timing Como para La distancia De dar un golpe Cuando Que tan cerca Mierda Lo ayudaste Es verdad No me caí No Te fueron a buscar Qué padre No me caí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Lo! ¡Me hizo un ultimate! Bro, what the fuck, bro ¡No, que yo no veo nada! ¡Qué! ¡Diablo! ¡No! ¡Yo lo había sacado! ay me morí hay que sacar a este tipo oh yakuza muerto vamos a hacerle daño a este tipo mientras viene y 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